Hoy venido a vivir, tantos años de alegría, en pasión y carnaval, esto sí que es una fiesta, un beso grande y sobrará, una fiesta verdosa y algo, como acabará, una fiesta, un beso grande y sobrará, una fiesta verdosa y algo, como acabará, una fiesta, un beso grande y sobrará, una fiesta verdosa y algo, como acabará, una fiesta, un beso grande y sobrará, una fiesta verdosa y algo, como acabará, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!